La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días De esta tierra nacerá un gran hombre, un misionero bendecido por Dios. ¿Quién será este gran santo, anunciado siglos antes de su nacimiento? Este santo será San Luis María Grignón de Montfort, que desde muy joven fue un auténtico apóstol para todos aquellos que estaban a su alrededor. A los niños les invitaba a rezar con entusiasmo a la Virgen María después de jugar sana y alegremente. Nunca desperdició oportunidad para hacer el bien, animando a los que estaban triste, invitando a los desamparados a que siempre recurran a María, y a los que pasaban por momentos muy difíciles, sin ninguna solución humana, que confíen plenamente en la reina del cielo y de la tierra. Recordaba constantemente. Nunca se escuchó decir que alguien que hubiese pedido algo a la Madre de la Bondad fuese desamparado. Sus fervorosas oraciones, sus animadas palabras y, sobre todo, su vida tan santa y ejemplar, eran una bella y atrayente catequesis viva del cariño que se debe tener a María Santísima. Después de mucho estudio, muchas oraciones y mucha confianza, fue ordenado sacerdote. Pudo celebrar su primera misa en el altar de Nuestra Señora. Parecía un ángel comentaba en los presentes. Y pocos años después, se le encargó las misiones populares. En el primer lugar donde predicó por primera vez, recibió como respuesta a su celo, fervor y santidad, nada más ni nada menos que risas, sarcasmos y burlas. Son estas las primeras monedas que recibe por su amor a María Santísima, y por su fervoroso deseo de hacer el bien a las almas. Pero su piedad, su constancia y su total confianza en aquella que es madre de todos los hombres, es plena. De ahí su lema, totus tus, soy todo de María. Es a ella que pide ardientemente que estas personas se hagan sensibles a la gracia, que crean y cambien sus malas costumbres, y así, milagrosamente, lo consigue. En este pueblo construyó una pequeña y bella capilla que le puso el nombre Reina de los Corazones. Pero, como suele pasar, el caminar de los santos está repleto de piedras, dificultades y todo tipo de obstáculos. Su apostolado Mariano no podía pasar desapercibido ante los ojos de aquellos que son los enemigos de Dios y de María Santísima. Los odios de estos herejes camuflados provocaron tremendas calumnias que obligaron al obispo de la región a destituirlo y a prohibirle de ejercer su ministerio sacerdotal. No podía, por lo tanto, decir misa, confesar ni administrar ningún sacramento. Hasta este extremo llegó la persecución contra este santo varón providencial. Y así también sucedió en otras diócesis de Francia. Pero, a pesar de tantas contrariedades, su corazón nunca conoció el desánimo, ya que se había consagrado como esclavo de amor a María y sabía que luchaba por aquella que es terrible como un ejército en orden de batalla, y cuya victoria ya fue alcanzada por su divino Hijo, nuestro Señor. Pidió entonces a Nuestra Señora que la iluminase para poder reaccionar ante semejantes ataques y persecuciones, para seguir difundiendo el nombre que causó tanto odio a los herejes y demonios, María. Fue entonces que decidió viajar a Roma para hablar con el romano pontífice y explicar las malas interpretaciones, incomprensiones y persecuciones que era objeto. El Papa en la época, Clemente XI, después de escuchar paternalmente a este santo misionero, lo bendice y lo enaltece nombrándolo misionero apostólico, para que pudiera evangelizar por todas las ciudades y diócesis que él quisiera. Así, con este título pudo con toda libertad, no sin luchas y crudas discusiones, enfrentarse contra aquellos que atacan y no desean que la Virgen María ocupe el lugar que le corresponde en la piedad católica. Así, con más fervor y entusiasmo difunde el Santo Rosario, predica las virtudes de María, la doctrina católica y enseña bellos cánticos marianos, compuestos por él, cantos estos, para que el pueblo sencillo los aprendiese y así, María entraba bellamente con melodías y la sana doctrina llegaba no sólo a los oídos, sino también a lo más profundo de los corazones y de los sentimientos de las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!